Seguro Será que se te olvido o acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por entrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la uniría Tengo Romero y Sudán En vueltas melancolitas No quiero pensar en ti Ni deshojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura Mi regocero en amor y media cama vacía Te vuelto la fe y te salombro fantasía linda Te vuelto por la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La segunda vez no llegó no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi regocero en amor y media cama vacía Te vuelto la fe y te salombro fantasía linda Te vuelto con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la treinta y salombro fantasía linda De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Y revocer el amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Si no es contigo no son iguales Y voy perdiéndome por las calles De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida Me gusta la tristeza al hombro fantasía linda Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta la tristeza al hombro fantasía linda Y revocer el amor Y media cama vacía Eri Branchezki Y un aplauso para lo que está por favor